El Grupo Valle Sol pone a su disposición en Barcelona una red de cuatro centros en los que encontrará un entorno de dedicación, profesionalidad, esmerado servicio y cariño, en el que gracias a la labor diaria de nuestros profesionales y a unas magníficas instalaciones, se sentirá como en su hogar y con la confianza de estar atendido por las mejores manos. Grupo Valle Sol lleva más de 30 años dedicados al cuidado y atención de las personas mayores, tratando de garantizar su bienestar y calidad de vida. Valle Sol orienta su actividad a la atención de personas mayores con plena autonomía, como a personas en situación de dependencia física y o psíquica, disponiendo de más de 600 plazas residenciales distribuidas en habitaciones individuales, dobles y apartamentos tutelados con todos los servicios que un mayor puede necesitar. El centro residencial Fabra y Puig está magníficamente ubicado en pleno casco urbano de Barcelona, en el distrito de Nou Barris. Cuenta con una superficie total de 4.500 metros cuadrados con una capacidad de 130 plazas, destinadas tanto a la atención de mayores dependientes como a mayores con plena autonomía. Valle Sol Almogávares Valle Sol Almogávares está convenientemente ubicado en el distrito de Poblanou. Dispone de una superficie total de 9.200 metros cuadrados, con una capacidad de 180 plazas residenciales para la atención de mayores dependientes, así como de 16 apartamentos para personas mayores con plena autonomía. Valle Sol Barberá del Vallés Valle Sol Almogávares está situado en el casco urbano de Barberá del Vallés. Cuenta con unas magníficas instalaciones y amplios jardines y zonas exteriores, disponiendo de 160 plazas para la atención de mayores dependientes y autónomos. Finalmente, Valle Sol Badalona está ubicado en la avenida de Navarra, contando con una excelente comunicación con el resto de la ciudad. Cuenta con unas instalaciones incomparables, cuya superficie total es de 4.500 metros cuadrados, con una capacidad de 160 plazas para la atención de mayores dependientes y autónomos. En su hacer diario y su compromiso con los mayores y sus familiares, Grupo Valle Sol ha desarrollado la oferta residencial más amplia posible, ofreciendo dos tipos diferentes de estancia. Estancia permanente, que permite el acceso a sus centros residenciales para permanecer de forma continuada. Estancia temporal, pensada para la satisfacción de las necesidades que tienen las personas mayores o sus familiares, con motivo de una convalescencia, de un periodo de enfermedad, por un respiro familiar o simplemente porque el mayor quiere disfrutar de un periodo de tiempo vacacional. Los cuatro centros de Valle Sol en Barcelona integran todos los servicios y procedimientos precisos para ofrecer a las personas mayores una atención con garantía y calidad muy diferenciada. Todo ello gestionado por equipos humanos altamente motivados y cualificados y unas instalaciones dotadas de los últimos adelantos técnicos y en constante adaptación para conseguir que nuestros mayores reciban el cariño, respeto y dedicación que se merecen. Vallesol, siempre a la medida de sus necesidades. Vallesol, siempre a la vez. Gracias.